Seguimos conociendo a los diferentes profesionales médicos que prestan sus servicios en la clínica del Pilar. Hola, buenos días. Yo soy Verónica Noguera, soy especialista en pediatría y neonatología. Y hoy vamos a hablar de la lactancia materna, algo tan importante para las mamás o algunas mamás que son primerizas y cuesta, primero, los primeros días, las primeras horas, adaptarse al nuevo integrante de la familia. La mayoría de las personas sabe los beneficios de la lactancia materna, pero es bueno recordarlos en esta entrevista. Sí, lo principal es la protección inmunológica que le da al bebé. Un bebé que se alimenta exclusivamente de la leche de la madre, sobre todo lo ideal sería hasta los seis meses. Entonces, lo protege de todas las infecciones, sobre todo las infecciones respiratorias. Mejora su comunicación con la madre, sobre todo también beneficia la salud materna. Y bueno, una leche que él puede digerir la mejor que comparada con una leche, las leches maternizadas, que serían la leche de vaca, digamos. Seis meses de teta exclusivamente. ¿Y luego? Y luego se puede complementar, además que ya van a empezar a alimentarse, exclusivamente con papillas primero. Complementar con una leche entera, ya pueden comenzar a consumir una leche entera. Pero si se puede prolongar la lactancia materna hasta el año o dos años, mejor, sería bueno también. Pero lo ideal hasta los seis meses. Después de los seis meses, ¿la leche no alimenta y es solo un mimo para el bebé o cómo es el tema? ¿Es mito o verdad? No, sigue alimentando. Es un mito nomás. También es un mito que por ahí las madres dicen los primeros tiempos, o sobre todo la primera parte de la leche, que es el calostro, que sale los primeros días. La mamá dice, me sale poco. Y sí, el calostro todavía es poquito lo que sale, pero es la parte más importante y lo que tiene que recibir el bebé, porque tiene mucha inmunoglobulina A, que es lo que le da la inmunidad. Es la primera parte de la leche, es importante para el bebé. ¿Hay algunos casos que esté contraindicada la leche materna? Sí, está contraindicada en los casos en que una madre esté, por ejemplo, hospitalizada, en terapia intensiva. Las madres que tienen HIV, madres que están recibiendo quimioterapia o que están recibiendo alguna otra medicación, algunas medicaciones para patologías psiquiátricas, en esos casos está contraindicada. Le pido una reflexión final, doctora. Lo ideal, ni bien nace el bebé, que haga contacto con la mamá, la madre tiene que estar tranquila, en un ambiente tranquilo, siempre sentada a la hora de dar el pecho, que haga contacto con el bebé, panza con panza, como les digo siempre a las mamás de mis pacientes, paciencia y el acompañamiento del padre o de los demás familiares.